¿Qué se buscó con la ordenanza de taxis y remises que se aprobó hoy? Bueno, la idea fue un poco contribuir a dar orden y a mejorar el servicio público de taxis y remises. El tema tiene que había muchas denuncias. Tuvimos diversas reuniones con los taxistas, distintos grupos de taxistas y remiseros, y entre ellos van surgiendo las falencias que tiene el servicio. Había muchas denuncias de alquileres de taxis, cosa que está prohibido, y tenía que ver con un resquicio que buscaban en la ordenanza en el tema de sustituir unidades mientras las reparan, cosa que en muchos casos no era real o verdadero. ¿Está comprobado eso de que no estaban en reparación? O hay sospecha fundada. Hay de todo. Entonces en ese marco lo que se hace, y a sugerencia al director del sector, reducir el plazo de sustitución de unidades, cosa que coarta de alguna forma la posibilidad de los alquileres o picardías. Bueno, eso entre otras cuestiones. Y también exigir, porque originariamente la función del taxista es como brindarle a una persona una unidad económica de la que pueda sustentar a su familia. Pero no es, la visión de esta ordenanza y en muchos lugares del país está previsto, no como una empresa de taxis, no que alguien tenga 10 taxis. Una salida laboral individual, digamos. Una salida laboral individual que a su vez permita cumplir con el servicio público. Es que hay que buscar un equilibrio. Y bueno, en ese marco también se hacen algunos retoques para que quienes tengan otra fuente laboral en esta época de tanta crisis permitan que un vecino que no tiene otro ingreso viva del taxis. A ver, empecemos por acá. Primero, 45 días quedó el plazo para la reparación de unidades. Sí, 45 días. ¿Háviles o corridos? Corridos. Corridos. ¿Y renovables por...? Y excepcionalmente renovables por otros 45 porque hay casos en los cuales uno rompe un motor y demora más de 40 días o choca el auto y el chapista le demora más de 40 días. Bueno, el director del sector irá en cada caso viendo la situación particular. Y en la medida en que sea real no va a haber problema. En la medida en que esto no sea real va a tener problema. Bien, aquel propietario de licencia de taxi que tiene, trabaja de petrolero. Bueno, esto no es por perseguir a nadie, pero la idea es que la ordenanza original establece que tiene que ser el sustento de la familia. Si trabaja de petrolero, bueno, que le permita a otro vecino que pueda vivir también. De petrolero, de bancario, digamos. De lo que fuera. Eso. El tema es, tenemos que ser solidarios para que también otro vecino pueda vivir. O sea, esto, más allá de que a alguno no le va a resultar simpático, capaz que al petrolero que tiene vehículo no resulta simpático, al que tiene una empresa y tiene vehículo no resulta simpático, bueno, pero el tema es que tratemos de vivir todo. ¿Y cómo se va a proceder con esa persona? Comprobado que tiene otros ingresos. Y bueno, y se le caducará la licencia en su caso. O sea, siempre siendo respetuoso de la ordenanza que rige el sistema.